bienvenidos a un nuevo episodio de la buena vida de la poca hoy nos encontramos con me atrevo a decir el padre de los sommeliers tengo aquí mira tengo tu linkedin pero mira administrador hotelero y sommelier profesional desde el 97 fundador de la asociación nacional de sommelier en chile eso ya te hace ser padre de los sommeliers no pero hay un solo yo tengo dos dos tengo un maestro tengo un padre ya el maestro se llama héctor vergara y el único maestro que existe hasta el día de hoy en chile y es el único máster sommelier que hay en latinoamérica el máster es el máster y es chileno si chileno héctor segundo vergara flores cállate segundo de segundo nada porque siempre fue primero mira y el padre mío se llama pascual ibáñez un español así chiquitito pelado que yo creo que tiene pacto con el diablo porque si yo creo que mientras más años pasan está igual que antes siempre igual que antes y pascual pascual a pagar el piazzorín si el que tiene el instagram él me gusta él aprendí a tomar buen sour que no sea él efectivamente buena técnica yo no te presenté ricardo grele con nosotros en un nuevo episodio y recordar a la gente que estamos en youtube spotify tiktok e instagram lo dije bien cabro gracias por esos aplausos espontáneos digitales entonces es el público que no se ve no está acompañando aquí la gladería ríada está bien oye quiero empezar contando primero conocerte un poco más para la gente que no está viendo yo te conocí a través de unos tiktok que vi de los juegos sommelier cuentan un poco cómo nace esa idea de dónde provienes tú también poco tu historia ese fue un error no nace los jueves o media gracias a unos cada vez más amigos aunque de los cuatro yo creo que unos cada vez menos amigos tengo una apuesta grande con después le vamos a contar pero básicamente nace de los mismos de festina lente al final que son los mismos que hacen el que a chile vino y partimos con una idea de hacer uno y learning que espero que en algún futuro podamos retomarlo porque pedro es más lento de todos los costados entonces estamos tratando que se logre con se apure a ver si sale para la navidad ojalá ojalá y de ahí salió el programa los juegos con la idea de formar de alguna manera algo más a crítica poder invitarlo a trabajar o a participar de esto de estos cursos y resultan encontrar con una tremenda sorpresa que el programa salió bastante bien y afortunadamente tiene una muy buena respuesta de los de los como se dice no son los auditores de la comunidad al final exacto la comunidad y de ahí además sale una cantidad de preguntas que al principio yo empezaba a contestar pero la favela como le dice el gerente general dueño m3 de todo el soldado era el arco de los juegos tuvimos que crear un par de cosas distintas que fueron la de hecho salimos ahí más un poquito más en instagram no hay preguntas tontas y no hay preguntas tontas empezó a salir de una manera impresionante donde la favela volcó en nuestras redes una cantidad de preguntas interesantes que también nos dan la posibilidad de poder educar un poquito más desde una vereda bastante yo diría humilde si al final no se trata de ser más desagradable no desagradable o complicar mucho más al vino sino que al revés es tratar de simplificarlo para que la gente tome más y mejor vino de manera responsable educada que lo acompañe con agüita no con bebidas de fantasía sino que con agua claro que coman con el vino el vino ni solo ni a solas y toda esa parte tú ella y ha hecho algún otro tipo de programa o algo ha parecido cursos online por ejemplo no hay una buena comunicación de equipo acá aquí esto es como el canal para un puro lado no no yo participé creo que fueron si no me quedo con seis capítulos de algo que se llamó para gozar para el canal 13 se ya con horno feroz gran amigo jaime landero tremendo cocinero aunque no es cocinero autor del libro no soy cocinero gran coleccionista de vinilo y aparte eso él fue el dueño te acordás del bar barcelona así landero oriundo de curicó y se le gustó un tremendo y hicimos para gozar que era un programa bien divertido porque estábamos con la eliana fullman y que era como dos visiones de un tema entonces por ejemplo el capítulo las carnes yo iba como una picada y ella y un restaurant caro en algún minuto nos fuimos al colo colo más manoseado me salí del colo colo porque en realidad las señoras nos metimos a la cocina y me abrazaba a las viejas yo imagino le sacamos el secreto de las plateadas las señoras del colo colo entonces yo creo que eso fue como el programa televisión pero siempre tuviste estas ganas como porque al final está ahí comunicando tiene un programa que viene interesante con personajes obviamente reconocidos socialmente en distintos ámbitos hemos visto el último creo que fue el de willy o no ese fue el último que ya está disponible vamos a dejar en todas las descripciones del canal hay los links para que vayan a verlo queda un buen tipo el willy que muy pocos sabían pero yo me acuerdo que cuando lo escuché dije eso es verdad lo aprendí en una clase de historia el tema de chocar las copas para ver si se me venden nada y todo eso hay otro también de los abrazos que se sabe poco el abrazo nace cuando tú un jefe de una tribu de una determinada grupo de personas se abraza con el otro y abrazo para poder registrar que no traiga arma para valparse por eso los abrazos duran largo y con harto manoseo después de tergir su poco la idea pero básicamente el arma oculta es cual no sabemos busca el arma busquen busquen el arma registrar método lo que quieran abrazo método lo que quieran quiero llevarte a quiero ponerle de título todavía estamos trabajando en la idea pero aprender a tomar de forma correcta un vino yo no soy experto soy experto en tomarlo no así en servirlo airearlo todas estas técnicas que uno va aprendiendo mientras no más crece más aprende del vino sobre todo porque te lo comentaba fuera cámara siempre se ha visto el tomar vino para alguien no sepa antiguamente más aristócrata alguien más orgullito después el tema de los viejos y acá en chile tenemos mucho el destilado lapiscolas para el joven el vino para el viejo siempre ha estado de esa diferencia y hoy día siento que estamos como creciendo o se ha ido achicando esta edad de cuando uno empieza a consumir vino y también la coctelería ha mejorado harto entonces ya no está solo el vino está la sangría en verano si cristo manté tu vino a noar también está con frutas y uno lo quiere hacer el famoso melvin como olvidarlo ese vino en caja emblemático con ese melón arturito se está riendo porque se acuerda ahí en el parque ojín está puesto arturito mandando de tu melvin no en la intercomunal web se pasaría también porque hacemos pasado dos así que tengo un muy buen vino por acá que no nos auspician no quiero decir al tiro pero si nos quieren auspiciar bienvenidos son buenos amigos casa usa un presumido siempre presumido ponerle presumido un vino pues si es carmen eres por el presumido moradito 8 te voy a dar los honores para yo aprender esta es una herramienta muy antigua tal vez los niños no los conocen porque ahora están muy de moda estos con pilitas al poner la hueá acá y sale de una era el gran problema que tenemos nosotros en chile es que somos el cuarto país exportador de vino a nivel mundial a cancha francia italia españa chile pero francia italia españa consumen sobre los 45 50 litros per cápita de vino al año y nosotros consumimos 15 15 sí apenas eso no es mi casa digamos pero yo pensé que era más no sólo en 100 litros per cápita lo cual es paupérrimos viene para todos ustedes que almuerzan con una lata o con una limonada jengibre cambien por una copa de vino de ella el que más le guste casa va a usar este es presumido es un carmener que está en el valle el maipo las plantaciones si no me equivoco provienen de acá de justo cuando uno va hacia el norte como saliendo hacia la carretera como las que están ante la planta solar para los dos años ya perfecta ojalá que don rodrigo me corrija si es que me equivoco el otro problema que tenemos nosotros y aquí voy a cortar un poco la historia súper cortita pero antes antes de la década de los 70 60 chile tenía un tema de que el campo se construía o mejor dicho se trabajaba de una manera bastante multipropósito ya entonces habían frutales y sabían vaca habían chancho y además de eso había un campo se usaba para todo ese tipo de producción oye no fue mal este año que no sé se me echaron a perder a la naranja porque tengo la celga al lado en la huerta hoy en la huerta se echó pero no importa que tengo las vacas porque tengo la miel entonces tenía un multipropósito después de la década de los 70 donde chile pasó por un problema aquí yo no hago juicio valórico sólo descriptivo pero todos tenemos claro que entre los 60 y los 70 chile lo pasó más o menos mal económica y políticamente es como no sé poder ahora querer invertir a siria no importa lo que pase allá pero yo no sé si quiero colocar las luces ahí entonces efectivamente a partir de la década de los 80 es cuando se abanderiza a miguel torres como el primer empresario extranjero que hace una inversión importante en chile para mejorar la calidad de la producción de vinos perfecto y eso se transformó en mejorar no solamente las bodegas sino que traer tecnología y aparte de eso empezar a cambiar lo que es el campo ya a nivel de producción también a nivel de producción mejorar la calidad de la fruta para producir vino y no solamente lo que había ahí no me ha echado y empiezan los mono varietales antes del gran vino tinto gran vino blanco después de esta llegada de miguel torres y sobre todo en la época eso que estáis haciendo ahora perdona que estáis haciendo ahí porque nosotros con mis amigos de repente vamos a un restaurante y hacemos esa hueá creyéndonos el hoyo el queque y no tenemos idea lo que estamos haciendo el corcho natural como éste porque está hecho de una corteza un árbol que se llama el colonoque te permite cuando tú abres la botella y lo hueles pues si sientes olor a vinagre olor a corcho al final es que el mejor ejemplo para aprender el identificar el aroma a un vino acorchado es que si tú agarras avellana chilena perfecto que como fruto seco del descuente pero es lo único que yo no utilizo o trato de eliminar de cualquier receta o menú ya porque cuando yo la muelo en un mortero la machuca yo un poco tiene olor a corcho al vino acorchado puede ser entonces cuando tú hueles esto y tiene olor a esa avellana chilena o corcho o vinagre significa que el vino puede estar en malas condiciones ya y para eso te pasa el corcho para que tú ahora el corcho nace o ya nos podemos ir al tiro a la clase síganos a partir de enero si es que pedro lo consigue con nuestros cursos online en el in-learning que tendremos de los juegos molier ya verán pero se ha hablado mucho de los tapones los tapones nacen después del ataque de la filoxera en europa que un bichito chico que se comió el 70 por ciento el viñeo entonces lo que se hace para poder convivir con la filoxera que no lo puedes matar porque vive seis centímetros bajo tierra tengo que a escalar tengo que desertificar imagínate que tengo que matar algo seis centímetros bajo tierra tengo que echar un veneno que más de todo hasta seis centímetros bajo no resulta es como los hermanos siempre muy caro al fin no solamente caro sino que tu hermano no lo podéis matar tenéis que aprender a vivir con él hemos visto ejemplo entonces el corcho se hace porque se traen unas sistemas radicales raíces que son resistentes a la filoxera y se insertan se injertan con variedades tradicionales y permite sacarlo eso es caro mucho más caro que matar la filoxera pero de todas maneras permite hacer y por quién se pone un corcho porque cuando yo embotello yo que sí estoy invirtiendo en esto le colocó mi marca a la botella y colocó el corcho como tapón para asegurar que lo que yo te estoy vendiendo efectivamente lo que viene la propiedad pero no en teoría no le hacen al vino el corcho el corcho sí porque en realidad el cerca entre el 5 y el 7 por ciento de los corchos naturales pueden traspasarle ese tetra cloria ni sol no voy ni a intentar decir esa web de oría ni sol tsa al final y ese tsa es el cómo se llama responsable de ese aroma a corcho cuando sale una botella con corcho es culpa de la botella no culpa de la viña o de la o de la como se llama del botella y que debería yo sentir acá olor a vino si hay olor a vino estamos listo lo tenemos a probar carlista los otros con un poco de broma de primavera que acá yo siempre me puedo hablar de drogas aquí o no seguí todo lo que quiere yo una de las primeras pegas que me ofrecieron de sombrer fue escribir las contra etiquetas de una niña ya entonces como que en esa época tengo 48 esa época tenía como 20 y tanto entonces como que va como que se me cayó un cañito en la y me puse a escribir la contra etiqueta entonces cuando ya en la segunda plana me di cuenta que drogas y trabajo no pueden ir juntos imagínate una contra etiqueta con dos planas no cabe con lo mismo entonces ahora me río siempre que tengo el leo las contra etiquetas y cada vez me dan más vergüenza las contra etiquetas dicen hoy rojo rubí intenso con aroma a chocolate roja mora en mucho en boca el tanino la redonde ideal para acompañar ensaladas carnes rojas sutiles cordero risotto queso azules te falta colocarle la sandía y tenis clara en alimenticia completa es arturo ahí ahí perfecto ya lo único importante cuando vayan a servir un vino en la etiqueta porque porque es el carne de identidad del vino siempre hay que mostrar el producto eso es entonces idealmente si yo estoy en un restaurante claro entendamos que depende de la ocasión si estoy sentado en un restaurante pagando 200 lucas por persona o gamba por ejemplo yo no espero que me sirva con la botella abajo pero yo estoy en la casa de mis amigos que me sirvan como quieran sirven el dinero importante también la temperatura generalmente yo coloco si tú eres mi cliente o la persona invita a tratar la plantita la planta el agua que está bien ahí sí ahí estamos entonces mira tú quieres ver la etiqueta cuando sirva lo voy a hacer como así como placement ahí si tú eres mi cliente dale dale por favor esto sin editar micrófonos casi me voy de cubito dorsal con los micrófonos entonces que me tiene para delante tuyo para ver la etiqueta y confirme que es la botella que está en que tú pediste y yo se entrega sin taparla decirlo un poco aquí donde yo te debería tener un español servicio para que tú pruebes si tú pruebas y apruebas la botella yo le sirvo a todo lo demás y te relleno a ti al final porque a ti al final porque si te relleno a ti al final como tú pediste la botella tú haces el brindis entonces si eres hombre si eres mujer pero binario lo que sea si tú estás pagando la cuenta tú estás pagando la botella tú haces el brindis porque tú solicitaste el vino mira buen dato cuando uno vaya a un restaurante caro de lujo tienen que fijarse en todos sus detalles en cualquier restaurante donde vaya yo le sirvo el anfitrión primero después le sirvo todo el resto y el último que le relleno la copa es justamente el anfitrión para que él sepa que cuando llenaron la copa ya puede levantar la copa de salud empezará ya no tengo un cuento porque yo como somos somos expertos en servicios eso es lo que somos y como expertos en servicios hoy día los protocolos son distintos porque antes era se le sirve el anfitrión después a las señoras mayores por orden de edad a las mujeres más jóvenes después a los hombres mayores después a los hombres más jóvenes y por último en el anfitrión claro claro pero el día la sociedad cambia y eso no lo podemos perder entonces cuando hay por ejemplo claro esto del anfitrión o vaya un restaurante caro pero voy con cuatro mejores amigos que tiene el anfitrión ahí el que pide la botella el tiro que el chilo se empiezan a tirar la casa y el anfitrión el que pide la botella después le dan la boleta para pagar cuenta de eso nunca más vuelvo a ver yo eso para ser alguien a mí me tocó una vez con la señora michelle bachelet que tiene un protocolo como era una escena de alto estándar vuelvo al protocolar más allá que el alto escándalo porque a lo mejor el alto estándar puede ser confundido y hablo de protocolos que son importantes perfecto hay no sé hay gente se supone que la gente de la iglesia primero todo una historia pero la señora michelle está sentada aquí y al frente está mariano fernández ya que es uno de los coleccionistas de vino importante que en este país ha donado un par de veces más de cuatro mil botellas para subastar la beneficencia y la señora michelle dice mariano va a probar el vino y la señora presidenta se lo pasa a él entonces el anfitrión fue entonces a él decir primero me doy la vuelta porque si no hubiese sido exactamente en una segunda ocasión porque tuve la misma suerte dos veces de atender porque son entretenidos maya que te guste o te guste el lado político izquierdo lo que queráis para un sommelier atender una comida protocolar no es habitual de este estándar digamos entonces si nos tocó la señora michelle y tenemos un par de datos entretenidos pero le servimos el vino a la señora michelle tú de acuerdo todas las mujeres todos los varones y después al final la señora michelle porque ella levanta la copa ya se aprende entonces vuelve al tema de la anfitrión y quién es el anfitrión es interesante saber cómo todo está estos gestos está como cultura que tenemos al momento de sentarnos de vivir la experiencia de la mesa entiendo que no todo el mundo lo haga esto es conocido antiguamente como el mantel largo creo que se llama algo así no sé y sobre todo que aleja un poco justamente al vino de los consumidores claro el chileno no hace escenas protocolares el chileno hace malones tertulias tertulias ni siquiera tu invitado amigos parrillemos ya de que te llevo algo para la barrilla tu chai este congrio el otro trabajo en ojo el otro trabajo cordero el otro trabajo ojalá tener amigos que me traigan esa hueá para júntate con más gente de gastronomía lo único que traemos comida es que me estoy juntando mucho con el ignacio no nada mala persona mala persona te amamos lo único bueno que tenía es querer de la católica bueno y tu señora primero y saura un beso para ella la paciencia que tiene se va a cagar de la risa y ya y acá qué hacemos antes de probarlo te tengo una consulta un mito el poto de la botella determina la calidad del vino que hay adentro no perfecto y directamente el poto de la botella que en realidad se llama cúpula alta cúpula alta es una cúpula perfecto o la cúpula baja cuando es planita el vidrio no aporta nada al líquido que está adentro ya es un recipiente lo que sí aporta la botella más pesada vean las preguntas tontas no hay preguntas tontas de los juegos se sorprenderán porque les leímos la mente pero básicamente esto lo que hace es que la botella pueda soportar más golpes ya cuando tú lo tienes en una caja y exportas o comercializas si se quiere ver una botella mancha las etiquetas y yo no las puedo vender porque están manchados ya entonces realmente supermercados distribuidores cuando ven un palet que está manchado chorreado devuelven el palet completo claro no porque me imagino que también si se triza puede quedar alguna partícula de vidrio dentro del líquido porque si se rompe la botella se rompe la botella tú descartar la botella no entra esta partícula la botella al lado no tiene cómo pasar pero si manchar etiquetas de hecho tengan un dato porque por ahí hay varias empresas distribuidas locales en nuestro grisimo país como en todo el mundo de repente hacen ventas de bodegas por etiquetas manchadas a mirar si bueno pues no lo puedes vender entonces están interesantes precios de ultra costo interesante algo por ahí por sector aeródromo toda la y lo decimos todos sin decir nada puede encontrar un par de cosas interesantes dos o tres veces al año pero busquen no sean pajero que la gente quiere todo ahora quiero todo inmediato no lo quieren todo aquí todo ahí todo aquí con 40 todo aquí con 40 por cento cuenta todo aquí muévanse un poco ya regardo cómo hacemos porque te lo decía antes de detrás de cámara tomando sí tomarlo pero tomarlo así tengo que con la mano acá tu mano tiene 37 grados celsius puede ser que un poquito más depende de la época del año eso es verdad y de con quién estuviste porque si está bueno sigamos no queremos meternos en el otro podcast que van a hacer creo que la próxima semana no 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 entonces uno por eso no toma el la copa del cáliz sino que lo toma desde el tallo con un vino tinto vino tinto vino blanco con lo que sea exacto siempre el vino tinto que se sirve más temperado ya sirve a 16 17 grados celsius perfecto el vino blanco más frío espumante se pueden servir a 5 7 grados celsius perfecto entonces uno aquí es bien un el la triquiñuela del sommelier cuando yo estoy ahí en esa terraza aquí hay una terraza nosotros estamos aquí vista el mar estamos haciendo que es la quinta región de nuestro país litoral en el cuando tú estás en la serena un día grande la cuarta región por ahí ustedes la serena un día de noviembre a las dos de la tarde ya hay 25 grados celsius porque no hay mucho más pero 25 grados celsius el vidrio está 25 grados celsius entonces una cosa es la temperatura de consumo y otra la temperatura de servicio perfecto entonces yo generalmente un vino tinto que quiero que llegue a la boca de mi comensal a esos 16 17 grados yo lo saco a 14 15 grados celsius de un refrigerador de una hielera observando la temperatura del vaso porque después le sirve y por eso le sirvo poco ya no de hoy lléname la no si sirve hace poco le sirvo de nuevo se cree pero la idea es que de tome esa tempel se vino a la temperatura de que corresponda exacto claro entonces ahora desde el tallo generalmente tú lo agitas un poquitito eso porque porque esto porque básicamente oxigenar algo sí ya muy bien porque básicamente tengo lo mío chicos no nos conocemos tanto para decir que sí pero después te contaré cuando nos abracemos a la salida para buscar el arma oculta pero eso pero acuerde que esto tiene un porcentaje importante de alcohol entre el 14 13 5 12 5 por ciento alcohol y el alcohol es un medio de transporte de una serie de aceites esenciales ya entre varias de ellas responsables del aroma entonces tú al agitar lo que haces es aumentar la cantidad de ese transporte para que los aromas sean más notorios de la ley es como cuando en el aeropuerto va y te tiran el perfume en un papelito así esto para que está nebulizando literalmente el perfume entonces tú puedes sentir mejor lo de la nariz esto de pasarla bueno hasta dónde hasta dónde meto los hijos adentro cuando pasas la cobra cada vez sentir nada entonces me doblan hace 13 4 inspiró una vez profundo y que primero no tenga gusto aroma perdón desagradable hay hartos vinos sobre todo varias que son de por sí algo reductiva porque así se llaman reducción el cirá la carmener y un par de varias más como el cariñán que requieren más oxigenación entonces eso de otro mito el abrir la botella media hora antes del servicio no ayuda en nada mejor vierte la en una copa ancha agítalo un poco más o meten unos decantadores o de abordar oxigenar y poder sacar de ese aroma reducción los aromas reducción generalmente son como piensa en el típico trapo antes que llegar al contexto de nuestra vida existía un sapo el sapo de la cocina cuando lo dejáis así como amuñado se llama en el verbo según la real academia española amuñado y al día siguiente como que la red debe caer en estirar ese aroma trapo el que generalmente puede encontrar aquí aromas aguano aroma un poco así como más agradables o caspitas entonces tú al oxigenar eliminas eso y logras sacar todo el aroma fruta que puede tener una copita rico el carmener me llama la atención debo decir que el carmener es un yo sé que me van a afunar pero igual no más es como el amigo guatón del matrimonio ese compadre que llegó al aperitivo se clavó dos espumantes se echantó un pisco sour después se comió todas las otras que habían se fue a sentar a la mesa comió como vaca incluyendo el picado de la amiga flaca del lado y después salió a aislar pero se llega la primera circular y vuelve menos aspirados entonces generalmente los carmenes son como esos gorditos redondos y como bien voluminosos generalmente hizo un poco los carmenes que creo que en chile todavía tienen larga largo potencial voy a decir algo al tiro porque yo conozco a mis amigos en uno de estos juegones que me está viviendo me empieza a decir carmenes te juro que le puede pegar como los hijos y la cuestión entretenida entre los familiares cuando está en un evento y la mina rica o el buen lindo sino que si ahí viene un carmener de zona caliente por allá viene un soviñón blanco de clima frío mira si por el soviñón blanco es más larguito entonces generalmente cuando hay una señorita un poco más explicada uno dice más soviñón blanco anda contándonos ahora el saludo y tengo un poco si empecemos a tomar si me tenía aquí con la garganta no te explico la lija la lija bueno lo primero para mí el carmener siempre ha tenido aromas más que a beterra que le gustó para mí el pimentón ese clásico plato donde uno en el asado malo que uno abre el pimentón por la mitad y luego evitó un huevo y lo dejó de la parrilla cuando partan el pimentón huelan eso es otro mito que los somelieros los senólogos sean súper dotados nosotros tenemos la misma capacidad hablamos de temas profesionales de este rubro no anatómico la nariz por más grande que yo tenga un buen alimento huere lo mismo que cualquier otro pero esto se entrena y eso es el ser humano puede llegar a percibir más de nueve mil aromas distintos físicamente cualquier ser humano el gran tema es que nosotros no nos entrenamos ya no somos entes cazadores nosotros vamos básicamente al supermercado y compramos en bolsa puede ser uno de los sentidos que menos utilizamos al día a día y el tacto y aparte que la sociedad cada uno lo ve distinto pero empezamos mucho respirar por la boca siendo que deberíamos usar las fosas nasales para ese momento es lo que me pasó que tuve hace poco tiempo atrás un un resfrío medio alérgico y perdí el olfato como por tres días si es mala pero es mala entonces empecé con la parte de un poco fiel entonces la psicosis fue importante yo creí kobe claro kobe pérdida olfato google a no qué onda esta cuestión la pérdida olfato entre 6 y 18 meses voy a jubilar por invalidez esto es lo peor que un ser humano puede hacer cuando se siente mal es meterse a google a ver qué hueá tiene eso es lo peor porque te tiró cáncer o alguna hueá está vendiendo un hijo el más lindo el más chico el más lindo sea el otro bueno el inteligente el más el más chico el más lento pero si no tuve que vi dos o tres días que no y no y no tenía no volvía yo tampoco tomo mucho remedio entonces al final como concentrado en la infusión de jengibre cúrcuma limón y comiendo o sea varios por aquí vieron el jarro flúor que está con la grande la cúrcuma de verdad coman cúrcuma como yo le he aprendido a usar la cúrcuma en mi vida pero es flúor olvídate de que si alguna vez tuviste una juguera transparente después de ocupar cúrcuma va a volver a estar igual no es impresionante impresionante oye otro de los mitos que pero para terminar la historia entonces después de esta pérdida cuando empiezo a recuperar un poquitito el olfato volvía un poco a acordarme harto de una película que es un amigo que también es un amigo que se llama charlie artura hola y él hizo una película que se llama los caminos del vino y que es una sátira obviamente pero una película pero que es un sommelier que pierde el olfato entonces tiene que volver a entrenar entrenarse para poder recuperar ese olfato y aparte es medio evidencial porque el charlie un sommelier interesante que vive en eeuu y argentino y él hacía en las ferias mientras estaba produciendo su película sin contarle a nadie se sentaba a presentar vino presumido aquí este carmener con estas notas a piña madura y los otros lo empezaron a mirar como medio raro el segundo entrevista que él hizo era un vino que estaba notoriamente acorchado entonces el sirve los vinos a sus invitados de su programa y dice qué te parece este vino mira la fruta roja intensa y los invitados bueno no sé a lo mejor no es la mejor botella porque eran sommelier invitados de verdad de venderle así esta pared ahora porque te comento esto porque literalmente empecé a entrenarme de nuevo desde lo antiguo y esa es la única manera de mejorar el olfato cortar el pimentón y oler el pimentón y oler el pimentón rojo y el pimentón verde que tiene diferencia después de eso dejar un pedacito de pimentón crudo cocinar el pimentón cuando lo tiene en la parrilla si quieren ser más odiosos háganlo digamos pero algo que sea fácil claro es justamente empezar a ver esas cosas o leer una pera o leer una naranja o leer una manzana cuando identificas a su aroma es la memoria olfativa y eso lo tienes que percibir tú interesante voy a llegar a mi casa a hacer este ejercicio de distintos ingredientes cuando uno vaya preparando porque a mí me encanta cocinar yo y cocino bastante bien tengo que decirlo justamente teníamos un desafío pero el día de 5 cargadito a la proteína de animales por favor lo que quieran oye otro que he visto me tocó no me acuerdo viajando una vez no me acuerdo si fue en en mendoza o bueno en alguna parte no fue acá en chile estábamos en un restaurante estábamos con amigos había un caballero yo diría unos sesenta y tantos años y agarra el vino y empieza y yo me queje para la web ya entiendo por qué lo hacía viste y lo que mirando como de nuevo tomando un poco de vino y hace esto que es una retro expresión con el vino en la boca sin charlarlo toma aire y bota solo el aire por la nariz aprendiendo estamos sacando todo en el podcast está saliendo todo aquí estamos perdiendo plata félix el negocio son mis hijos son mis hijos lo que está haciendo ahí es saturar el órgano olfativo eso es por el tema del oxígeno exacto entonces cuando tú enjuagas literalmente lo que es el 70% lo que tú sientes tanto en olfato como en gusto es por el olfato mira no haga la experiencia oye quiero saber cómo tú ves la evolución del vino acá en chile con el color claro con el color porque como te decía he visto una generación hoy día mi generación por ejemplo los 90 que veíamos nuestros viejos tomando el vino deseamos chucha nosotros nos falta para llegar a eso y empezamos con la cerveza con la piscola con lo que sea y chile ha tenido un cambio muy grande en el mundo coctelero por ejemplo para dar un ejemplo el aperol no sé si hace 20 años se tomaba como se tomó hoy día en distintos restaurantes bares o las casas y he visto un aumento muy grande de la gente que está tomando vino gente joven como tú percibes eso ha cambiado la industria ha cambiado el producto porque tú crees que estamos abriéndonos más al vino como lo miras tú varias cosas uno ya hablamos miguel torre después aparece en la década de los 2000 un boom importante porque se redescubre también el carmener en chile y todo el mundo quiere probar carmener y todo el mundo relaciona el carmener con chile y las viñas chilenas con este mecanización modernización mejor búsqueda de lugares terroir para poder plantar la variedad adecuada en el lugar correcto obtiene un mejor una mejor calidad de fruta de materia prima que pasando por una bodega con tecnología logra un mejor resultado y logra llegar una manera importante fuera con un foco principal que de eeuu y asia que son estilos de consumidores super marcados hacia la madera aparecen grandes iconos en la industria como la viña monte de martino aparecen varias cosas que son importantes con chitorno indudable que sigue siendo la más grande a nivel mundial pero sí con más reconocida marques de casa concha por ejemplo como marca haciéndose un tremendo un tremendo embajador junto con casero el diablo y varios más san pedro con varias cosas más después de eso aparece el volver un poquito atrás porque en la década de los 2000 y un poquito por ahí los 90 la manera de tratar el campo era matemos todo lo que hay ahí plantemos y reguemos con riego por goteo ya hoy día también hay una un cambio importantísimo con respecto al cuidado del medio ambiente claro que además tecnología mira yo diría que al revés no más tecnología sino que ocupemos la tecnología para recuperar el suelo y que además de las parras por ahí y eso permite que el suelo se mejore que la parra produzca de mejor calidad sin tener que pichicatear esto es como ir al gimnasio y chantárselo anabólico así pero compártelo así correr 10 minutos lo que parece en maya entonces esto es reforcemos el suelo mejoremos el suelo y que además tengamos la parra eso significa biodiversidad mantener ciertos corredores biológicos de flora silvestre que permite que exista fauna silvestre entonces empezar a evitar la la evaporación y todo lo lamentablemente con todo este trabajo que importante también hay un sentimiento que me parece que es mundial de un poco de reacción adversa hacia el consumo de bebidas alcohólicas con esto de alimentarme mejor eliminar el alcohol dormir mejor y se empieza a demonizar el alcohol el alcohol es malo como cualquier exceso si tomo demasiada azúcar en exceso es malo si tomo mucho alcohol en exceso es malo si yo hago ejercicio todos los días voy a lesionar también es malo azúcar a la diabetes alcohol a la cirrosis fumar al cáncer pulmón etcétera yo creo que hoy día lo que nos falta porque como te decía chile consume apenas 15 litros per cápita al año de vino de vino pero somos el país latinoamericano que más chupa no eso es un error no no somos el latinoamericano con más alcohol lo que hubo por ahí un par de publicaciones donde el país que más alcohólico los que más fumamos los que más comemos yo creo que chile tiene un consumo explosivo de fin de semana ya a diferencia de varios países más argentina por ejemplo consume más vino que nosotros si argentina consume 24 25 litros per cápita y son 40 millones de habitantes entiendes porque argentina consume cerca del 60 65 por ciento de lo que produce claro chile con 18 millones habitantes y con 15 litros per cápita exporta más del 70 por ciento porque el chileno no consume más vino y vuelvo a la bebida de fantasía ya la limonada jengibre al almuerzo toma agua viejo cachai toma agua estenicé y disfruta la limonada jengibre por placer pero no te comido limonada jengibre o dos latas de aquella bebida junto clave así como va tengo sed y azúcar azúcar mal alimentación comiendo además malo ya entonces creo que eso es lo que hay que cambiar un poquito y como lo veis para los jóvenes tú crees que hoy a los 30 a los 20 porque veo que hay gracias tengo 48 no pero pero tú también tenés la diferencia seguís siendo joven o sea tampoco aquí estoy sentado alguien de 80 10 años más que yo tampoco es tanto toma más vino no también más piscola ni siquiera tomando piscola bueno el pisco grande el pisco lo único que no lo mezclen con bebida fantasía tómenlo solo disfruten como es una categoría es lo que pasa lo que a mí me da así como la vena acá de donde viene la otra parte que la piscola se gana es una categoría que se gana por volumen no se gana por calidad cuál es la broma barata esa pero a ver yo nunca he escuchado a un cabro sirviéndose una piscola diciendo hola guarrica que me estoy tomando y siempre el gesto como que cabezona esta hueá porque es mala si uno sabe que es mala la piscola entra en la categoría de los mixers los mixers son mezclas directas con mucho hielo vodka naranja gin con tónica pisco con coca cola ahora el gran tema es que te sirven el pisco con cola y como canal por volumen como está fuerte otro poco el cuarto sorbo como si recién le empezáis a disfrutar claro porque no habéis dos vasos con hielo lo repartiendo por eso te decía que yo creía que según lo que ha visto que éramos el país más alcohólico de latinoamérica consumo explosivo en eso sí y alcoholismo tenemos un problema serio porque vuelvo lo mismo note de los 15 15 por ciento el impuesto al vino no 20 20 pero tenemos 19 del iva y claro el 20,5 eso está el 5 20,5 del vino nada de eso sea mi manera de ver se va a la educación de consumo responsable de vida alcohólica como presupuesto de ese impuesto es un impuesto bajo porque ahora mismo yo creo que yo estoy de acuerdo en pagar impuestos a mí el gran tema es cómo usamos los impuestos porque hoy día por ley perdón pero hoy día por ley yo no puedo educar a nadie que sea un niño tampoco darle alcohol a un niño no no pero los 17 años con 364 días y 23 horas con 59 minutos seguís siendo niño significa que te convertiste en adulto al día siguiente correcto tomaste algo antes de los 18 yo levanté la mano de aquí de la galucha y alguien quien sólo bebió después de los 18 entonces hoy día nos damos cuenta que el inicio el consumo de vida alcohólica en chile es a los muy tempranos 14 14 yo tenía que más bajo ahora yo no sé yo te diría que es 8 yo sé que suena muy exagerado pero y lo sé porque ha sido tema conversación con amigos con hijos de esa edad yo conozco ya a niños no yo a los niños pero conozco historias de que sexualmente y del tema alcohol ya a los 8 o 10 se están empezando a iniciar pero pero también no sea algo general puede ser algo muy específico en realidad según buscar buscar los años era como de en serio claro ahora el gran cuento que entre los 14 y los 18 el compadre ya chupó cuatro años y que chupó lo que le robó el papá y se le dio a la plaza otro marco lo mismo a este hombre yo enseña me dijo que una copa estaba ahí en el campo cuando alguien come cordero le dan de la garrafa lo que queráis una cañita mitad y alarga con agua porque le hace mal comer cordero con agua porque le cae mal el agua y muy mal trago yo me acuerdo y voy a decir acá una marca porque nunca lo aceptaría como ospiciador y sé que me la estoy jugando arturo pero por un tema de ideales yo me acuerdo yo tenía 15 16 cuando empecé a probar el trago y mis amigos llegaron y compraron un ron mitjans y yo me acuerdo mirar la botella web y habían partículas como hilachas en el ron dije esta web estoy metiendo en el cuerpo y obviamente depresión social la manada del lobo que la web uno empieza no es una mala marca para el precio que estás pagando si existe todavía hay empresas grandes que venden en el colegio compramos el chile entero compramos el peor mitjans me imagino que pasa lo mismo con alto el carmen capell que uno se va a la línea negra roble de no sé qué y te estáis tomando un buen pisco pero ojo con algo acuérdate que los distintos estratos sociales hacen que tengas menos capacidad adquisitiva para comprar una exacta entonces yo creo que hoy día yo que y lo voy a decir con toda la humildad posible que soy una persona educada en el consumo de bebidas alcohólicas que no soy normal porque no lo soy un bartender tampoco una persona normal el consumo de bebidas alcohólicas un camarero un garzón tampoco es normal no es no es del promedio eso es ser anormal yo creo que hoy día a mi manera de ver cuando tengo menos plata compro lo mejor que puedo encontrar por esa menor plata claro entonces hay algunas cosas o productos que yo no elegiría y lo digo de nuevo yo sé que me van a lanzar más de algún peñas caso pero yo preferiría por regla general no consumir vino en caja si vino en botella porque el dinero de ella me parece que tiene un nivel de escandal un estándar promedio sin apuntar hacia nadie que pasa yo sé porque hay una polémica te mandé fotos porque pero qué pasa con dulzores otro estilo otra cosa yo creo que porque no está en botella porque no todas las marcas ponen en caja lo mismo que viene en botella entonces en realidad como no es un certificado pero creo que nos puede ayudar bastante más si consumimos más botellas y perdón pero ante cualquier conglomerado si me vienen a reclamar que mejor tomen en caja en vez de en botella preséntemelo porque ya creo que es necesario conversarlo de manera yo entiendo que en su forma de copa por ejemplo en este formato como estamos ahora yo no me tomaría esto en un vino en caja como dijiste tú un tema socioeconómico de estrato de cultura de lo que tú quieras pero si yo me voy a hacer un melvin o melvin un melón con vino a la antigua no voy a gastar una botella de 10 lucas para hacerme en melvin voy a comprar la botella en caja compra la botella de gato por eso que es como de dos litros de john de 120 de santa rita sí puede ser puede ser para carmen mx ya no se puede llamar margot entonces se llama mx la compra santa carolina de una estrella si hay opciones el tema es que sabemos poco que opciones hay temas 6 día como sabemos poco porque no tengo culturalmente que en la caja es más barata es mejor si es para el mel no lo conozco lo mismo consume del del lado agarre la botella consumamos botella mira tú tenés hijo 22 reconocidos y reconocidos de qué edad 19 y 17 ya perfecto como como los veis tú con este tema ellos siempre han estado rodeados de botellas y de copas y de consumo nunca escondimos el alcohol en la casa muy bien nunca les dijimos cuando tú seas grande vas a puerto a la porque cuando cada chico se chorea la botella pues si quieres ser grande entonces al revés no pruebe no me gustó obviamente lo hice cuando uno era más chiquitito el emilio que mi hijo más grande creo que tenía como 5 o 6 años dijo quiero probar porque el choro imagínate ver los vasos de colores le gustó que lo proban entonces ves que no lo hagan con ni con baileys ni con late harvey pero agarró un vaso de whisky y dije mira hijo pruebe del dedo del papá pica bueno cuando te guste puedes tomar conmigo emilio no consumió alcohol hasta cerca de los 17 18 años porque no le gustaba mira siempre tuvieron la posibilidad de oler y probar de mi copa de la copa de la mamá de lo que sea pero poder probar yo debo decir que andrés sale un poco más tendénsico hacia el sommelier digamos creo que cualquiera puede tener una borrachera uno otro del lado lo que sea pero no tengo ninguno con problemas de consumo de alcohol desbordado salvo quizás en una ocasión mi hijo chico que salió de una fiesta y el equipo sabe me ha pasado en reiterada ocasión en grabaciones y pido disculpas por esas creaciones que nunca saldrán a la luz pero pero pasa y está bien que pase pero es lo que decís tú también uno yo yo ido la palabra ejercitar pero tal vez educar un poco más respecto a lo que estoy tomando que hay una tremenda palabra el colegio enseña en la casa se educa exacto y se educa desde la mesa cuántas veces a la semana de sentar con los niños a comer sin en la pantalla prendida que no es la tele ni el teléfono cuántas veces preparar hay una ingeniería de menú donde es hoy seis que más tenemos una entrada un fondo y un postre cuántas veces se conversa en la casa hoy día creo que muchas familias reciben al niño de más alto estratos sociales lo reciben de la nana para el besito de la buena noche que la noche se puede acostar y lo veis mientras se levanta porque la nana de los cuando hablamos de las clases de media creo que la gran clase media de día intenta pero tiene harta pega y cuando estaba todavía estamos con el teléfono pero intento familiar a pantalla un rato date un espacio porque creo que esa educación es algo que no es importante no solamente con el consumo de alcohol sino que también todo día a día droga videojuegos vida diaria vida diaria como eliminamos el bullying en el colegio con los niños en la mesa conversar en una mesa no hace falta conversar en la mesa mira y no picar en la parrilla con tus amigos está teniendo tu amigo le hacía un plato y se lo manda de los caros chicos para el link que yo no tengo caros chicos y yo no permito en mi casa de asado con los hijos en serio porque si mis amigos me quieren venir a ver me vendrán a ver mis amigos la señora y los hijos que les vaya muy bonito me invitarán ellos a sus casas gente que merece morir en este plan no 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 bueno también vivo en un departamento planeta que está envejeciendo más personas no me caben todos no me caben todos entonces la generación milenial que no sabe de valores familiares criados con eso de cristales no no ya se vas a llevar y le duele no sabes lo que que está quedando soltero y se grabó lo le ando soltero y a mí me da una lata tremenda pero eso están las casas de ellos y feliz voy jugando con los niños y todo pero a mi casa que un departamento chico quedan seis personas meto a los hueones nuevas pues no van a venir con el coche guagua que el sobrino sí ya en el asado le manda el plato solamente para sí donde los caros chicos no participan en el asado yo tengo una relación distinta con mi sobrino ya perfecto los huevos vengan a ver que la sal que no sé que no me gusta casi te escupía la cara no 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 en eso y a los hijos de mis amigos también hago lo mismo y les voy a hacer para ella mariscales el fin de semana y le hago la hueá creo que es súper importante entender que una cosa cuando estamos carreteando entre adultos y que es un espacio de adultos sí y cuando es un espacio familiar es un espacio familiar a mí lo que me molesta es que en un espacio familiar llámese sábado a la hora de almuerzo los cabros chicos los saquen de ese espacio y después los papás digan yo no sé qué le pasa a este niño que nunca quiere socializar con el resto completamente no será culpa tuya querido amigo que no te has quedado con el cabrón chico eso un amigo me llama y quiere chupar y no sé qué y tranquilo bueno no lo hagáis con niños eso y si queréis comer rico tomarte un buena copa de vino pasar la tarde familiar tapaño 100% pero separa los espacios el fin lo niñito envuelto fome ya tenemos el cri cri por ahí negro faltó ahí faltó movimiento se han estado o muy interesados o durmiendo no han puesto ni un pedido extra un abrazo al principio tienen alguna pregunta una mira una taza colgando me caí de cagar güey qué es esto un babero mira este esa taza originalmente se llamaba o sea se llama taste van en francés catavinos sí eso que está ahí lo pueden ver en la imagen qué es esto es un bueno voy a repetir la frase se llama taste van o catavinos el sommelier nace en la corte francesa como la persona que en conjunto con el chef de cocina revisaban el menú para el rey porque el rey no tenía que gastar su cabeza pensando que iba a comer ni beber entonces el chef preparaba comida hablaba con el sommelier y el sommelier bajaba a la bodega donde estaban guardados los manjares con llave para el rey en esa época no había luz eléctrica entonces bajaba con una vela y con el catavinos que le permitían un latón brillante poder abrir una botella y a la luz de la vela poder ver los reflejos a ver si el vino estaba correcto imperfecto con mucho sedimento o no probarlo para poder descartar esas botellas o si subirlas y brindárselas al rey ahora eso se cambió con la copa piensa que en esa época la copa de cristal no existía mucho claro entonces se brindaba justamente con el tema de los vasos de metal para poder brindar y luego cambia el vidrio y el tasteban o el catavino cada vez está más no obsoleto pero no utilizado y hoy día generalmente también en no lo ocupas ocupas una copa es más higiénico la lava generalmente se coloca un pequeñito tasteban en la solapa de la chaqueta para identificar la profesión tal como otros tienen un asadón una manzana una piochita que dice power ranger oye negro pegazo pregunta que te sacaste es que yo sé que hice mi tarea de investigar y no haya visto eso oye como tu nombre Juan Pablo me cago vamos a ver este es el secreto para relleno tú cachaste porque las chaquetas tienen un ojala al lado izquierdo cachaste eso se lo vamos a dejar para la segunda invitación que me hagan el programa espero que me inviten a ustedes algún día cuando yo sea un poquito más conocido porque ahora no sé tanto que voy a hacer yo al lado el willisador de la cadera se dio no cachona los vino era re simpatio y nos borraron todo que creo que estuvo medio agresivo no no agresivo pero del lenguado todo fue del lenguado pero en la década o en la época de los caballeros con armadura ya el caballero era porque tenía caballo de las cruzadas estamos hablando de eso antes de las cruzadas antes de las cruzadas entonces la armadura piensa que estos compadres te ponían armadura y lo subían con una con un tecle con cuerda arriba del caballo porque ese compadre no es que iba a luchar sino que iba a hacer los juegos frente a la corona donde se sentaba el rey con las dos o tres señoritas a sus costados que eran las hijas aún solteras muy buena película que lo demuestran muy bien la de Hugh Ledger ¿cómo se llamaba esa película? no me acuerdo Corazón de Gallego Corazón de Gallego muy buena entonces el compadre arriba del caballo que apenas se podía mover con una lanza larga se daba una vuelta con el caballo se paraba abajo hacían la reverencia entonces la señorita se sacaba cuidadosamente una cinta de color del pelo para poder entregarse al caballero que le iba a representar y el caballero se la amarraba junto al corazón si tú lo ves de otra manera toda la armada inglesa defiende a la reina simbolizada en una rosa ¿dónde se coloca la rosa? junto al pecho junto al corazón del caballero entonces tú miras el equipo de rugby de Inglaterra tiene una rosa bordada en el uniforme porque defiende a la reina entonces el ojal es para que cualquiera que se haga colocar una piocha pase la piocha por ahí y no rompa el resto de la solapa trabiqueándola con cuanta guasa para eso está el hoyito de la piocha el hoyito de la solapa todo tiene un significado una razón de ser así que para empezar cuando se pongan la piocha a los chulapos voy a enseñar algo Ricardo quiero ir terminando estamos llegando al límite del episodio yo me quedaría aquí pero el equipo no me deja porque si no la botella se convierte en tres botes más pregunta muy básica y más de recomendar a la gente que está empezando en el vino sobre todo como te decía hay gente de mi edad un poquito más joven 25-35 años que como te digo de manera personal no tengo datos espero encontrarlo y si lo hago lo pondré por la descripción lo que sea que veo que ha aumentado un asado con los amigos los que estábamos hablando con qué vino lo compañería un carmené un blanco porque de repente está esto no el vino tinto va solo con las carnes el pescado va solo con el blanco mira lo primero y repito al único que le pagan por tomar aquí a mí a ustedes no entonces cuando ustedes compran una botella de vino compran una botella de vino que les guste para eso hay que probar más no importa el rango de precio o la billetera que tú tengas si yo tengo vino para comprar de 3 lucas ok cómprate te gustan los tintos de 3 lucas compra 3 botellas de 3 lucas prueba las 3 y elige la que más te guste no importa este es tu gusto personal si tenés 5 lucas lo mismo si te gustan blancos prueba blanco prueba anda a las ferias prueba cosas pero no te estigmatices si vas a una feria y a lo mejor quieres o sea me gusta el carmener como este tremendo casa abusada que tenemos acá ¿sabes qué más? voy a ir a la feria voy a agarrar la copa y voy a probar los carmeners de unas 10 viñas distintas para probar solo carmeners entonces voy a poder comparar los carmeners y voy a poder decir 6 que más el stand 1 el 5 y el 7 fueron mis preferidos entonces esos son los que tenés que probar los estilos pueden cambiar harto después esto insisto que es un entrenamiento tenés que probar más yo repito no soy tan bueno sino que he probado más por mi pega porque me tocó la suerte de ser parte de la asociación de sombreros para comparar más presas entonces me decís un asado con los amigos bueno ¿no te ha pasado nunca que de repente abrí una tú tenías algún hobby algún esto ok busquemos otro ejemplo pero mira música tocar guitarra saxophone de repente si te ponís una música buena porque vienen unos amigos tuyos los 6 que se fueron a grabar contigo tenía una cuestión y el compañero dice oye ¿por qué no te cambiás esta cuestión y te ponés reggaetón tú decís puta me equivoqué perdí tiempo buscando con los vinos pasa más o menos lo mismo yo a lo mejor saco una botella de vino rica la abro se la sirve un amigo está buena pero no tenés piccola el que se equivocó en abrir la botella soy yo yo leí mal lo que estoy ofreciendo no leíste lo que quería exactamente nosotros tenemos la costumbre del malón tiramos todo arriba de la mesa voy al asado llevo la malaya tiene unos panos en ensalada que alguien hizo y traje este vino quiero que no sé era tinto pero estaba con el 50% de descuento así que ahí está y me olvido yo creo que hay que trabajar un poquito más nos hemos vuelto un poquito más cultura del picoteo más que de sentarse menos ingeniería de menú yo cuando invito a alguien a mi casa hablo mío personal yo generalmente tengo el menú hecho tengo el aperitivo tengo la entrada tengo el fondo lo estoy atendiendo lo estoy recibiendo yo soy igual cuando voy a la casa de alguien generalmente llevo a lo menos dos botellas esta es para abrir y la otra para que la guarden ustedes máximo 4 tenemos agenda disponible yo te hago una paella por ejemplo ¿qué haría? ¿qué viene? ¿qué viene? mariscal me gusta vinos blancos o rosados ya vinos naranjos hay para los más estudiosos vinos naranjos vinos blancos o sea perdón vinos que se hacen de cepa blanca vinificada como vinos tintos entonces hay una extracción especial capítulo 6 de los juegos del sommelier en el e-learning que gracias a Pedro Costa estará al aire en enero en enero antes de la naviana tenías para el huevo no espérame espérame que ya estamos a mitad de noviembre espérate cuando llegue el 1 de diciembre con la materia de recolup eso es verdad eso es verdad Ricardo sabes que fue un gusto tenerte acá y aparte que a mí en los últimos dos años me ha gustado el tema del vino mis padres son grandes consumidores de vino como te dije son oriundos de Ovalle Tabalí Socos que hay muy buenas cepas por allá muy buenas botellas también y yo con mi amigo estamos empezando no es algo que nos juntamos solo a tomar vino como decís tú de repente empezamos con el vino y después eso te quería preguntar tú empezáis con el vino termináis con el vino o podías empezar con el vino terminar con un Baileys un whisky por ejemplo un Blue Label de Johnny Walker un Elisi un Elisi recuerda que el pisco primero fue vino ojo ojo el huevo o la gallina yo hoy día creo que cada vez más tomo más vino los destilados me gustan me gusta el whisky me gusta el gin no me gusta mucho el agua tónica a mí tampoco tengo que buscar una agua tónica media especial entonces ya cuando llegué a la casa un amigo decía es con entonces ya te ponías como menos entonces uno lo que menos quiere ser el huevo no adioso entonces generalmente vino y créeme que en cualquier rango de precio puede encontrar buenas calidades de vino repito yo sería feliz embajador de Gato feliz Gato tiene nuevas variedades si no me equivoco Cabernet Carmenel Syrah Sauvignon Blanc Chardonnay Rosado todo lo que quieras solo de Cabernet Sauvignon hace cerca de 12 millones de botellas al año es un tremendo embajador y por la que vale es una tremenda opción para que acá hay coctelería con lo que quieras y si de repente cuando no tenemos plata a veces hay que pensar en las marcas que son más masivas porque un asado con un choripán y el gato al lado si va a ser más dulce que un super carne Sauvignon o que un Carmenel presumido de casa usa pero son dos rangos de precios distintos y tenemos que buscar calidad diferente y para ir terminando esta es tu cámara siempre los invitados los dejamos con la última reflexión algo que quieran decirle a nuestra comunidad obviamente vayan a ver los juegos del sommelier vamos a dejar todos los links en la descripción te dejo ahí con la comunidad pero antes de eso si yo Jorge voy por ahí en la guía y me ponen dos copas de vino me ponen un Don Melchor por ejemplo que la botella ¿cuánto debe estar? 300 lucas por ahí 250 algo hay por ahí depende de la inflación el día de todo 200 lucas 200 lucas por ahí la verdad que ganó siendo uno de los 14 vino más lujoso seguramente tendremos alguna modificación seguramente y me ponéis un gato yo persona común corriente un paladar no entrenado lo que sea no sé la procedencia de cada uno ¿voy a notar la diferencia? totalmente perfecto y de hecho una de las cosas que hacemos nosotros en los juegos del sommelier cuando hacemos cosas presenciales una de las opciones es jugar justamente a probar tres vinos distintos de la misma cepa y de distinto precio para que se den cuenta de las diferencias abismales que hay entre uno y otro y que tienen diferencia de precio si eso está claro yo me subo un Nissan B16 y es un buen auto me subo a un hasta no sé yo no sé mucho de auto pero a un Toyota Lexus y es otro auto y me subo a un Lamborghini y no sé cuánto y es otro auto ¿cuál es mejor? depende para qué perfecto Ricardo tu cámara amiga y vamos despidiendo y antes que vayamos terminando recordarle a la gente que nos puede seguir en las redes sociales en YouTube Spotify TikTok en Instagram y mientras tú vas diciendo tus últimas palabras de este podcast te voy pasando un libro para que firmes cuando termine este programa totalmente muy Martín Cárcamo de tu a tu muchas gracias dale Ricardo uno coman mejor ni más ni menos duerman más mínimo ocho horas acuérdense que después de las ocho horas se libera la hormona del crecimiento y eso nos permite regenerar una cantidad importante de tejido del ser humano por lo tanto necesitan dormir más y mejor lo tercero beban conscientemente un maestro mío Máster Ecto Vergara una vez dijo hay que beber hasta emborracharse lo demás es vicio y lo mejor es demorarse en emborracharse porque significa que lo pasamos bien harto rato démonos espacios yo creo que es la mejor recomendación no solamente para los que están escuchando sino para cualquiera hoy día calentamiento global sí pero hoy día no estamos olvidando un poquitito lo que somos nosotros y dan nuestros espacios para nosotros hagan ejercicio o salgan a caminar no es necesario meterse un gimnasio si no quieren al gimnasio caminen hagan algo pero de ese espacio para ustedes yo creo que eso no hace falta así que muchas gracias por la invitación firmaré con profusión por favor y espero espero tenerte en una segunda edición ya saliendo un poco del tema harta crítica constructiva social no me imaginaba esos argumentos y tienes harto tip harto mito ahí que derribar no soy solo un rostro bonito claro y con esto vamos a ir pidiendo este capítulo de la buena vida de la poca nos vemos el próximo jueves a las 19 horas chau chau a todo el mundo chau 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 Gracias por ver el video.